Sambreo, el de los palos Ay, por favor mi hermano me jale la peluca Que la postura estas mal porque es de ti No quiero estás caco En este implante yo gato unos cuartos Mentas tanto me la voy a pegar con cemento Y digo suéltame 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 muertame, 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 puertame, 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 puertame. Ya, 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 la bomba vino de guapón, 1, 2, 3 le di su colo por lo perié, le di una trompa a la que jale a pie, esa hembra estaba tardía, no sabía qué hacer, lo único que le salió, ja, fue morder. Cuando le estaba dando, estaba anestesiado. Le dio mago de un derechazo despachado. En ese montón yo le metí la mano, lo iba de un yeyo. Bro, el mamacobo se quedó con los cabellos. Suéltame, 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 ¿qué? Suéltame, 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 ¿qué? Tú me sabes cuándo yo pagué. Suéltame, 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 ¿qué? Suéltame, 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 ¿qué? Si yo lo pegué. Suéltame, 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 suéltame. Aquí, así yo lo pegué. Ay, que suéltame, que suéltame, que tan caro lo moño. Mi mamá, mi hermano, me jale, coño, ven, vámonos al boño. Mi mamá, jala por lo tuyo, todo frío, yo vengo ahora. Me quitaste la peluca y me paré con el menodora. Ay, ay, te la pongo prende como entendedora. Cuando venga con lo ven, que le cua que andaba bien ahora. Estoy caminado a los focos, a mis para, ya estoy en lío. Te voy a sacar el emisora, como le hicieron al pío, pío, pío. Te despelucaron, mamá, huevo. Calculando bien, sé que iba ganando por punto. Hasta que la merma lo dejó calvo sin la peluca. Ahí mismo en los Nokia, yo le di un fuego en la nuca. Seguí lo que haría, está lleno pudo, eso me preocupa. Que son 300 libras que tiene ese matodonte. Que un pobo embuja, según ese rinoceronte. Seguí deseando que aunque sea sea algún polizonte. Que para el play-to, porque él no la pone con los guantes. Ay, lo de capa toma, el malo de peluco. Ay, lo de capa toma, el malo de peluco. Ay, lo de capa toma, el malo de peluco. Eso no es nada, porque toretto, toretto. TORTO, ay, TORTO, ay, TORTO, ay, TORTO. TORTO, ay, TORTO, ay, TORTO, ay, TORTO, ay.